No quería que nada de esto pasara, pero estoy agotada. No deseo irme, pero eres tú quien me está dejando ir. Intenté quedarme. A pesar de ti, traté de que las cosas siguieran funcionando. Que no te faltara nada. Quería llenarte de vida, aunque tú no cambiabas. Una y otra vez, tú me dijiste, Sin ti no puedo vivir, te voy a cuidar. Tú eres lo primero. Pensaba que era importante para ti, pero estás tan dividido en tus opiniones que eras incapaz de cuidarme. Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo y los que decían apreciarme en las ciudades. No saben nada de mí, solo me dan su basura. Me desperdiciaron y tú no hacías nada. Nunca exigiste por mí. Por muchos años te dije que me iría. Pues el día llegó y es que lo nuestro ya no es sostenible. Adiós. Te quiere el agua. Aún podemos hacer que el agua no se vaya para siempre, pero tenemos que cambiar ya. Debemos unir voluntades y hacer un nuevo pacto con el agua, que nos lleve a cambiar de hábitos como sociedad y comprometa al gobierno con nuevas políticas públicas que aseguren el futuro del recurso. Pactemos por la vida. Pactemos por el agua. Construyamos juntos un pacto social por el agua. Gracias. Gracias.